¡Hey! ¿Qué más? Bienvenido a Junior FPC. Si quieres estar enterado de todas las noticias, no olviden suscribirse y activar la campana de notificaciones para que no se pierdan de nada. Junioristas e hinchas del fútbol colombiano, vamos a hablar de la justicia que se hizo en el día de ayer por Copa Bet Play. Recordemos que Boyacá, Chicó y Medellín estaban disputando un pase a la semifinal de la Copa Bet Play, pero había sucedido algo. El equipo paisa no había podido jugar o no jugó en tierra de Boyacá y esto por acuerdo mutuo, el juego no se iba a disputar. Pero el Chicó hizo una trampa bastante grande, que le dio una ventaja de 3 goles, alegando que el equipo paisa no se había acercado a la ciudad y no quería disputar el partido. El equipo de Boyacá, Chicó quería sacar ventaja de todo esto y recibió una ventaja de 3 goles por parte de la Di Mayor. Pero esto hizo enfurecer a muchos hinchas del fútbol colombiano, diciendo que esto era totalmente injusto y el fútbol se lo cobraría totalmente, porque el equipo paisa remontó y sobre todo ganó en los pénales. Esto se recordará como alguna vez que la Di Mayor quiso ser el villano y por fin el héroe pudo ganar y pudo redimirse ante esta calumnia y ante esta falta de criterio y de juego limpio. Porque lo que le hicieron al Medellín fue bastante canalla y bastante cobarde por parte de la Di Mayor y del fútbol colombiano y sobre todo Pimentel, dueño del Boyacá, Chicó, que quiso sacar ventaja de esto. ¿Va a ver el gol o está viendo el gol que le dio la clasificación al Medellín? Opinen, hinchas del fútbol colombiano, de cómo el fútbol, o mejor dicho, el fútbol le dio lo que necesitaba y la justicia al Medellín. Me lo deje en la caja de comentarios.